Estás caminando por la selva. Nada parece fuera de lo común. Es una jungla como cualquier otra y piensas que sabes qué esperar. Árboles, animales y algunos pantanos. Pero, ¿qué pasa si encuentras un avión abandonado? Estamos hablando de los restos oxidados de un avión, medio hundido en un pantano a kilómetros de cualquier lugar. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué pasó con los que estaban a bordo? Únete a nosotros mientras exploramos 15 descubrimientos increíbles escondidos en lo profundo de la selva. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Número 15. Un avión en medio de la nada. El 7 de diciembre de 1941, el ejército imperial japonés lanzó un ataque militar sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Honolulu, Hawaii. Esto fue una gran aceleración en la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado en 1939. Ahora, el ejército de los Estados Unidos aumentó la producción de armas de guerra para neutralizar la creciente influencia de Japón. De los muchos inventos, uno fue el Boeing B-17 Flying Fortress y en 1942, el capitán Fred Eaton estaba volando uno sobre Sudamérica. Sin embargo, el Flying Fortress ahora es conocido por otro nombre, el Fantasma del Pantano. Pero, ¿por qué exactamente? Bueno, en febrero de 1942, Fred Eaton y su tripulación tuvieron que aterrizar forzosamente el avión bombardero en medio de la nada después de repetidos ataques del ejército imperial. Todos asumieron que la tripulación del Flying Fortress había perecido cuando el avión no informó de su regreso. Sin embargo, solo unas semanas después, el capitán Fred Eaton y su tripulación regresaron a la base, sacudidos pero ilesos. Las coordenadas exactas de la nada se revelaron en 1972. Tres décadas después de que Fred Eaton y sus hombres abandonaran el avión en 1942. Fue descubierto por hombres que vagaban por el pantano de Agayambo en Papúa, Nueva Guinea. El nombre Fantasma del Pantano era apropiado considerando los restos y el hecho de que ahora estaba completamente cubierto de barro y parcialmente incrustado en el pantano. Después del redescubrimiento, el Centro de Patrimonio de la Base Aérea Travis planeó recuperar los restos y en 2010 se anunció que el Fantasma del Pantano había sido autorizado para despegar de Papúa, Nueva Guinea. Llegó a los Estados Unidos en abril de 2010, donde los familiares de la tripulación original vinieron a ver el Flying Fortress en Long Beach, California. A partir de 2024, el Flying Fortress, o el Fantasma del Pantano como se le conoce ahora, está en proceso de restauración y en exhibición en el Hangar 79. Si pensabas que era difícil ocultar un avión en medio de la nada, imagina perder las coordenadas de toda una ciudad. Número 14. Mega Ciudad de Angkor. La Mega Ciudad de Angkor fue establecida por el Imperio Khmer después de que su líder se declarara a sí mismo como el Rey Dios en algún momento del siglo IX. El Imperio Khmer floreció bajo el Rey Dios y varios otros que vinieron después de él hasta el siglo XV. La ciudad se parecía mucho a los centros urbanos modernos, con sus pasajes, calles y sistemas avanzados de agua, pero para el siglo XV comenzó a declinar. No hubo una calamidad que afectara a la gente del Imperio Khmer, y se cree que simplemente se mudaron y se alejaron de Angkor una vez que se estableció un nuevo líder religioso. Pero, ¿qué pasó con Angkor, la capital? Mientras que la gente local conocía la existencia de Angkor, sus coordenadas exactas fueron olvidadas. Eso fue hasta que Henri Muot se aventuró en la jungla camboyana en 1858. Después de que la ciudad cayera en ruinas en el siglo XV y fuera cubierta por la vegetación, se volvió cada vez más difícil para la gente local localizar su ubicación exacta. Henri Muot pudo mapear sus coordenadas exactas. Para darte una idea de lo avanzados que eran los Khmer, se cree que crearon las primeras vías fluviales del mundo. Hoy en día, se cree que el área total de Angkor es aproximadamente del tamaño de Los Ángeles. Los restos del Imperio de Angkor, especialmente Angkor Wat, aún pueden apreciarse en la Camboya moderna después de que se llevaran a cabo restauraciones a gran escala. Número 13. Shanai Timpishka. En 2011, Andrés Russo se propuso aprender más sobre el misterioso afluente que alimentaba el río Amazonas. ¿Qué podría ser tan misterioso sobre el agua corriente? En el caso del Shanai Timpishka, todo. Andrés Russo había oído hablar del único río de agua hirviente del mundo por su abuelo. Muchas personas en la ciudad natal del joven geofísico habían hablado sobre el misterioso río y trataron de explicar el fenómeno con supersticiones. El río está ubicado en el santuario de Mayantuyaku, parte del bosque alto de Huánuco en Perú. La comunidad local, Ashaninka, por ejemplo, tenía su propia teoría. Creían que el río era Yakumama, la madre del agua, lo que explicaba la anomalía. Andrés Russo quería aprender más sobre el río y explicar por qué tenía agua que alcanzaba los 110 grados Celsius. No aceptaba fácilmente las supersticiones y creía que tenía que haber una explicación plausible. Después de esfuerzos extensos, Andrés Russo pudo determinar qué hacía que el río fuera una anomalía. Determinó que el río corría profundamente hacia el manto terrestre, varios grados más caliente que la superficie de la Tierra, y debido a que el agua fluía a lo largo del gradiente geotérmico, se calentaba. Aunque la explicación de Andrés Russo parecía mucho más plausible, todavía es muy debatida. Tal vez nunca sepamos la verdad sobre el único río de agua hirviente del mundo. Sabemos que la civilización maya creó un impacto duradero en el mundo, pero se pensaba que algunos de sus restos se habían perdido para siempre. Hasta ahora, número 12. El Mirador. La civilización maya es considerada una de las más antiguas que la Tierra haya visto. Se han descubierto restos de este gran pueblo a lo largo de los siglos, pero el mayor descubrimiento fue, sin duda, hecho en 1962 cuando Ian Graham presentó al mundo un mapa del Mirador. El Mirador está ubicado en el denso bosque al norte del Petén, en Guatemala, y fue el centro de los mayas desde el siglo X a.C. hasta el 200 d.C. El sitio abarca aproximadamente 26 kilómetros cuadrados, y se cree que fue hogar de más de 100.000 personas. La ubicación más prominente en el sitio sería el complejo El Tigre, que alberga varias pirámides, incluida la Danta. Para poner este gran hallazgo arqueológico en perspectiva, La Danta es más grande que la gran pirámide de Giza. Durante mucho tiempo, se creyó que los mayas fueron los primeros defensores de la arquitectura moderna, y El Mirador fue un gran ejemplo de lo avanzados que eran. La ciudad, que alguna vez prosperó, había sido ocultada por la vasta jungla durante miles de años hasta el siglo XIX. Más tarde, en el siglo XX, se llevaron a cabo excavaciones y restauraciones masivas para arrojar más luz sobre la civilización maya, muchas de las cuales continúan hasta el día de hoy. Todo tiene una explicación plausible, pero ¿cómo explicarías 300 esferas de piedra perfectamente redondeadas en medio de la nada? Número 11. Esferas de piedra. Empleados de una empresa estadounidense, habían viajado al Valle de Diquís, en Costa Rica, en la década de 1930, buscando algo que no se consideraría un hallazgo histórico. El equipo estaba buscando plátanos cuando se aventuraron en el Valle de Diquís, pero finalmente se encontraron con algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. El equipo encontró tres estructuras extrañas en medio de la jungla, algo que nunca esperarías encontrar allí. Habían encontrado tres esferas de piedra que luego se descubrió que estaban construidas completamente de grano de horita. La mayor pregunta, sin embargo, era ¿quién las hizo y por qué exactamente? Es seguro asumir que las estructuras fueron construidas en algún momento, entre el 200 a.C. y el 1500 d.C. La pregunta más difícil de las dos es ¿por qué? Porque aunque muchas teorías sugieren que estas piedras eran cultural o religiosamente significativas, la razón exacta sigue siendo desconocida. Finalmente, se encontraron más de 300 de estas piedras dispersas por todo el Valle de Diquís. Los arqueólogos sugirieron más tarde que las piedras de grano de horita habían sido talladas en forma de esferas rugosas y luego lijadas con trozos de cuero para hacerlas perfectamente redondas. Aún así, nadie sabe por qué una civilización antigua crearía estas piedras conocidas como las bolas de Diquís. En cualquier caso, ¿qué religión promueve la creación de esferas de piedra solo para tenerlas dispersas por la jungla? Se han presentado muchas explicaciones a lo largo de los años, pero todas plantean más preguntas que respuestas. Tal vez nunca sepamos realmente la verdad detrás de las bolas de Diquís. La idea de que una ciudad se pierda para siempre parece improbable e imposible. Sin embargo, eso es exactamente lo que le sucedió a Vilcabamba, mejor conocida como la ciudad perdida de los incas. Número 10. Vilcabamba. A menudo conocida como la ciudad perdida de los incas, Vilcabamba fue una vez la capital de la provincia de la Convención del Imperio Inca, en el Perú moderno. El sitio prosperó como un centro religioso en el siglo XVI, pero finalmente fue abandonado una vez que la jungla comenzó a apoderarse del área. La vegetación creció por todas partes y la ubicación exacta de la ciudad fue olvidada. Avanzamos rápidamente al siglo XX y Hiram Bingham estaba en una expedición a las grandes ruinas incas de Machu Picchu. Fue entonces cuando Bingham se propuso aprender más sobre las personas olvidadas, incluyendo historias de las muchas ciudades que supuestamente se habían perdido por completo. Bingham pasó tres días a pie buscando la ciudad perdida de Vilcabamba. A lo largo de su viaje, cortó áreas densas de la jungla, creó pasajes y encontró varios artefactos incas, incluyendo casas de piedra, monedas, cerámica e incluso un puente de piedra. Los descubrimientos de Bingham han sido desafiados por algunos exploradores que creen que las coordenadas exactas de Vilcabamba se extienden por toda la gran jungla y que quizás toda la jungla fue una vez Vilcabamba. Hasta el día de hoy todavía estamos tratando de resolverlo. Hablando de maravillas misteriosas, Lion Rock encontró su camino en los libros de historia y ganó el codiciado título de ser la octava maravilla del mundo. Número 9. La octava maravilla del mundo. Lion Rock. ¿Conoces la leyenda de Lion Rock? Mejor reconocida hoy como la octava maravilla del mundo, los investigadores quedaron perplejos cuando descubrieron la antigua fortaleza y palacio de roca ubicada en el distrito de Matale, en Sri Lanka. Su descubrimiento inicial fue hecho en 1831 por el mayor Jonathan Forbes mientras exploraba las tierras altas de Sri Lanka. La elevación se encuentra a unos asombrosos 180 metros y según la leyenda, el área fue seleccionada por el rey Kasiapa para su nueva capital. En cuanto al nombre Lion Rock, el rey hizo tallar un león gigante a lo largo de la entrada, de ahí el nombre, el palacio estaba bien decorado, pero finalmente fue abandonado después de la muerte del rey. Recuperó prominencia en 1982 cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad y ahora es una de las atracciones turísticas más prominentes de todo Sri Lanka, lo cual es apropiado considerando los muchos murales en las paredes, las fuentes y los lujosos artefactos que se han desenterrado de Lion Rock. Muchos de estos hallazgos fueron recibidos con escepticismo al principio, pero casi todos, salvo unos pocos, no creen en la existencia de la cabeza de piedra perdida de Guatemala. Número 8. La cabeza de piedra perdida de Guatemala. De todas las cosas que podrían descubrirse en una jungla, una cabeza de piedra gigante estaría al final de la lista. Sin embargo, a finales del siglo XX, eso fue exactamente lo que se encontró en las junglas de Guatemala. Las características eran únicas pero claramente humanas. La cabeza de piedra tenía rasgos finos como labios delgados y una nariz grande, y su postura se curvaba hacia el cielo. Las características eran distintivamente similares a las razas prehispánicas de América, lo que llevó a muchos a creer que la cabeza de piedra fue tallada por mazones en la antigua América del Sur. La cabeza de piedra ganó popularidad después de que el doctor Oscar Rafael publicara una foto de la cabeza en 1987. Supuestamente, había recibido la fotografía por correo un día de un hombre misterioso que afirmaba ser el dueño del lugar donde se encontró la cabeza. Finalmente, se descubrió que era miembro de la familia Biener de un pequeño pueblo en la democracia en el sur de Guatemala. Mientras que los miembros de la familia Biener afirman que la cabeza de piedra era de hecho real y tienen muchos aldeanos para corroborar sus afirmaciones, el doctor Rafael no pudo localizar la estructura monolítica él mismo cuando visitó el sitio más tarde. Una de dos cosas sucedió. Los rebeldes antigubernamentales habían vandalizado el área y destruido la cabeza de piedra, o la familia Biener había mentido. El jurado aún está deliberando. A continuación, tenemos un hallazgo arqueológico que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. El Dios Mono. Número 7. La ciudad blanca del Dios Mono. En 2017, Douglas Preston escribió un libro titulado La ciudad perdida del Dios Mono, una historia basada en hechos reales. El libro detallaba una expedición de los cineastas Steve Elkins y Bill Bannon, quienes utilizaron lidar para buscar en la reserva de la biosfera del río Plátano, en el departamento de Gracias a Dios, en la región de Mosquitia, al este de Honduras. La búsqueda fue inspirada por rumores de la ciudad blanca, también conocida como La ciudad perdida. En total, se lanzaron cuatro expediciones en la década de 1930 por el Museo del Indio Americano y la Fundación High. La búsqueda fue inspirada por historias de una ciudad perdida con una pirámide coronada por una estatua de piedra gigante de un Dios Mono en algún lugar de la región de Mosquitia. La búsqueda fue casi un éxito, con Preston descubriendo grandes asentamientos prehispánicos, plazas, terrazas, canales, caminos y pirámides, confirmando la existencia de una ciudad perdida. El libro eventualmente se convirtió en un éxito de ventas, aunque no sin cierta controversia. Algunos arqueólogos que no estuvieron involucrados en la expedición afirmaron que la existencia de la ciudad perdida y los artefactos fueron exagerados para la publicación. Aún así, el libro fue un número uno en la lista de éxitos de ventas del New York Times. Fue nombrado un libro notable del año por el New York Times y uno de los mejores libros del año por National Geographic, el Boston Globe y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Además de artefactos y reliquias de civilizaciones perdidas, ha habido más de unos pocos casos de personas perdidas en la jungla. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir uno en la naturaleza? Al parecer, Hiroo Onoda pasó décadas escondido. Número 6. El hombre que se escondió en la jungla durante décadas. Cuando el resto del mundo celebraba el final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroo Onoda permaneció en su puesto como soldado del ejército imperial. No fue hasta décadas después que Onoda fue relevado de su puesto, celebrado por su valentía y formalmente autorizado a deponer las armas y volver a vivir una vida normal. El oficial del ejército imperial japonés había sido entrenado como oficial de inteligencia cuando fue enviado a la isla filipina de Lubang en 1944. Su misión era llevar a cabo guerra de guerrillas y reunir inteligencia con órdenes estrictas de nunca rendirse ni quitarse la vida, y eso fue exactamente lo que hizo. Onoda fue uno de varios oficiales que recibieron instrucciones de no abandonar su puesto. Pero cuando la guerra terminó, el gobierno informó a los soldados restantes que estaban dispersos por la selva. Esto se hizo lanzando folletos en las junglas, pero Onoda desestimó esto como propaganda enemiga. Mientras tanto, otros soldados eventualmente abandonaron sus puestos, incluso si no creían que la guerra había terminado, solo para poder volver a la normalidad. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo permaneció Onoda en la selva? Curiosamente, tres décadas completas. Onoda sobrevivió en la jungla, llevando a cabo ataques a pequeña escala contra los aldeanos locales y evadiendo la captura. Vivía de lo que podía encontrar en la selva, incluyendo alimentos recolectados de granjas cercanas, y dependía de su entrenamiento para permanecer oculto. La resistencia aislada de Onoda llegó a su fin en 1974, cuando su antiguo comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, viajó a Lubang para relevarlo formalmente de sus deberes. Más tarde, se mudó a Brasil y vivió una vida tranquila hasta su fallecimiento en 2014, borrado y olvidado, como muchos otros casos en la lista de hoy. Pero, ¿existió alguna vez la ciudad perdida de los gigantes? Número 5. La ciudad perdida de los gigantes. Escondida en las remotas selvas de Ecuador, los arqueólogos descubrieron una ciudad perdida que ha sido denominada la ciudad perdida de los gigantes, un sitio que ha generado intriga, controversia y debate durante décadas. La ciudad de los gigantes fue descubierta en la región amazónica, cerca de la frontera con Perú. Como su nombre sugiere, la ciudad de los gigantes es notable por sus estructuras masivas, evidencia de una civilización perdida donde todos eran gigantes. De ahí el nombre. El sitio fue descubierto por primera vez en 2012 por Bruce Fenton, quien se topó con las estructuras en la jungla por accidente, además de las estructuras de piedra gigantes. La ciudad perdida de los gigantes también fue una maravilla por las varias herramientas gigantescas y estructuras piramidales encontradas. Por ejemplo, la pirámide mide aproximadamente 80 metros de altura. ¿Cómo construyeron tal maravilla? Nadie ha podido explicarlo aún. La ciudad ha sido objeto de mucha controversia y especulaciones sobre su autenticidad. A pesar del escepticismo, la ciudad perdida atrae a varios cientos de miles de turistas cada año. Se habla de que la ciudad perdida fue construida por personas en la época moderna, probablemente como una broma. Otros creen que la ciudad alberga algunos secretos de una civilización que fue aniquilada junto con los dinosaurios hace muchos siglos. Aún así, algunos creen que las personas en la ciudad perdida de los gigantes fueron atacadas por humanos regulares porque eran muy diferentes. ¿Podrían los extraterrestres ser también una explicación plausible? Tal vez nunca lo sepamos. Otra entrada de un avión perdido en la jungla, pero en este caso, este era un avión que precedía a la invención de la electricidad también. Número 4. Aviones antiguos de los Incas. ¿Podrían las civilizaciones antiguas haber conquistado el arte de volar mucho antes de que los humanos modernos lo lograran? Según algunos investigadores y teóricos marginales, sí, muy bien podrían haberlo hecho. Y los Incas habrían sido las primeras personas en la humanidad en hacerlo. Esto es algo que ha sido debatido una y otra vez, mejor evidenciado por los aviones antiguos de los Incas, pequeñas figuras de oro que se asemejan a aviones modernos. Localmente, estos artefactos son conocidos como Artefactos Quimbaya. Los aviones fueron encontrados en tumbas en la región de TMA en la actual Colombia, un sitio conocido por haber sido hogar de los Incas. Se encontraron unos aviones antiguos. Lo que hizo que estos aviones fueran aún más monumentales fue que podían volar si se construían a escala. En la década de 1970, Peter Belting y Alund Eum construyeron modelos a escala con motores para ver si realmente podían volar. Y lo hicieron. Esto fue interesante considerando que los Incas habían construido estos modelos en miniatura alrededor del año 1000 d.C. Sin embargo, ¿y si no eran miniaviones? Esa fue una pregunta propuesta por varios arqueólogos que argumentaron que los miniaviones eran en realidad representaciones de animales o figuras religiosas. Muchos argumentaron que los Incas no eran lo suficientemente avanzados como para entender los portadores de vuelo modernos y que es más lógico asumir que estas figuras representan criaturas voladoras mitológicas. ¿Es solo una coincidencia? Las personas han sobrevivido en las condiciones más difíciles, pero este próximo dúo de padre e hijo sobrevivió durante 40 años en medio de la nada. Número 3. Darsan Vietnamita. Un dúo de padre e hijo vietnamita sobrevivió durante cuatro décadas en la jungla vietnamita, confiando en lo esencial y en sus instintos básicos. Ho Ban Tang y su hijo Ho Ban Lang habían estado viviendo en la densa jungla de la provincia de Quang Ngai, Vietnam. Supuestamente, durante la Guerra de Vietnam en 1972, Tang huyó a la jungla con su hijo pequeño después de que una bomba golpeara su aldea y acabara con los demás miembros de su familia. A partir de entonces, durante más de cuatro décadas, el padre y el hijo vivieron en una parte remota e intacta de la jungla, aislados de la sociedad moderna. Sobrevivieron cultivando maíz, recolectando frutas y cazando pequeños animales. Finalmente fueron encontrados en 2013, cuando un grupo de aldeanos que buscaban leña, tropezó accidentalmente con el campamento oculto del padre y el hijo y lo informaron a las autoridades. Poco después, se envió un equipo de rescate al campamento y el equipo negoció con Tang y Lang para llevarlos de vuelta a la civilización moderna. Habían pasado varios años desde que el dúo había visto el mundo moderno. Mientras que Tang había sido parte de él alguna vez, Lang era en gran medida desconocedor. Para ser justos, solo tenía dos años cuando fue llevado a la jungla. Al ser descubierto, Lang tenía 42 años. Tang falleció unos años después, mientras que Lang eventualmente se reconcilió con el mundo moderno antes de fallecer en 2021. Incluso en sus últimos años, Lang supuestamente prefería vivir una vida aislada. A continuación, una maravilla hecha por el hombre que ha desafiado las expectativas de todos con lo caprichosa y maravillosa que es. 2. Jardín de esculturas. Conocido por los lugareños como Las Pozas, esta creación surrealista y fantástica es obra de Edward James, un poeta británico que viajó a las exuberantes junglas verdes de Xilitla, en la región de Huasteca, en San Luis Potosí, México. La construcción comenzó a mediados del siglo XX, alrededor de 1947, cuando James compró el terreno. Supuestamente, su objetivo era crear un santuario de otro mundo que mezclara arte con naturaleza y se centrara en la obra surrealista de James. El nombre Las Pozas, que significa las piscinas, se refiere a la serie de características naturales de agua que se encuentran en todo el jardín. Estas tranquilas piscinas, algunas de las cuales fueron modificadas por James, proporcionan un contraste verde a las estructuras excéntricas y elevadas que las rodean. James no trabajó en el proyecto solo. Durante los siguientes años, contrató a varios artesanos locales para cubrir las 80 acres y crear las pozas. James creó esculturas, escaleras, arcos y pasajes que conducen a la jungla, todo siguiendo un tema caprichoso adornado con flores gigantes. Hoy en día, el jardín de esculturas atrae a turistas de todo el mundo que se aventuran en la jungla buscando la visión caprichosa y fantástica de James. ¿Qué sabemos sobre Adolf Hitler? Varias biografías, documentales y relatos de su vida, pero ninguno de nosotros realmente sabe cuándo falleció o dónde. Número 1. Búnker secreto alemán. En 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires encontró un misterioso búnker en las junglas argentinas. Se creía que el escondite misterioso había sido creado durante la Primera Guerra Mundial, cuando Argentina era un firme partidario del Tercer Reich. Lo que encontraron reavivó una vieja leyenda sobre uno de los dictadores más temidos del mundo, Adolf Hitler. Volviendo a la primavera de 1945, cuando los aliados avanzaron hacia Alemania después de la caída de los nazis, Hitler era su objetivo principal. Pero antes de que el ejército pudiera llegar a él, descubrieron que el temido dictador, junto con su esposa, Eva Braun, había fallecido. Los cuerpos fueron descubiertos en sus camas. Se creía que era un caso de suicidio. Fue suficiente para apaciguar a los aliados y poco después, los aliados anunciaron la victoria. Pero, ¿realmente ganaron? Ahora volvamos a 2015, cuando se hizo el descubrimiento. Los investigadores sabían que el búnker fue construido por alemanes y probablemente de la época de la Primera Guerra Mundial, pero nunca esperaron que ocultara secretos más profundos que eso. El sitio había estado abierto al público y la señalización indicaba que el asistente personal de Hitler, Martin Bormann, había visitado los búnkeres al menos. La pregunta es, ¿Hitler los visitó también? Oficialmente, el dictador alemán fue declarado derrotado el 30 de abril de 1945. Sin embargo, el descubrimiento de monedas alemanas dentro de los búnkeres llevó a la especulación de que Hitler y su esposa tenían dobles en sus camas la fatídica noche en que los aliados ganaron la guerra. Para ser justos, esta teoría de uno de los mayores encubrimientos en toda la historia está respaldada por hechos reales, como cómo los nazis de hecho construyeron escondites en las partes más remotas de América del Sur en caso de que los aliados ganaran la guerra. El descubrimiento de 2015 ahora ha sembrado dudas sobre el paradero de Hitler, su esposa y cualquier familia que pudieran haber tenido. Y ya llegamos al final. ¿Qué opinas del video? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles como esta. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.